Amigos, estamos en el Centro Cultural de San Lorenzo con un evento muy especial, raro, pero muy atrapante, muy curioso. Se llama San Lorenzo Open 2015 y es nada menos que una competencia para resolver el cubo Rubik. Estamos con Nico, que es organizador local, y estamos con Axel, que es el representante de esta organización. ¿Cómo se llama? La World Cube Association. Axel, sos de Buenos Aires, y ¿cuál es tu función con tu presencia aquí? Mi función es homologar la competencia, fiscalizar todo para que se cumplan las normas mundiales, que son las normas que fija la Asociación Mundial de Cubos, y luego es recopilar la información y enviarla a la asociación, para que la suban a la página y se puedan comparar con todos los tiempos del mundo. Hay un ranking mundial. Claro, hay un ranking mundial, y lo que suba yo hoy se va a poner en el ranking mundial, y si alguien hizo 13 segundos acá y alguien hizo 14 segundos en Bulgaria, aparece justo abajo. La única medida que se toma para la competencia es el tiempo, ¿no? Nada más. Sí, se toman 5 tiempos, de los cuales se descartan el mejor y el peor, y ese es un promedio de los 3 del medio. Ajá. Como para que si tuvo un accidente, o si tuvo mucha suerte, eso no se cuente, digamos. La cosa es que se desarma el cubo así, cuando se le sale una pieza, cosa que pasa, como a tanta velocidad, por ahí se desarma y eso cuenta como un accidente, eso te roba mucho tiempo a volver a ensamblarlo. O puede ser medianamente fácil, o puede ser, les tocan casos, o hay millones de casos en el cubo, les puede tocar uno que les sea fácil, y bueno, eso es un tiempo que se descartan por ser mejor y el peor se saca promedio de los otros, y eso va al ranking. No queda menos de 10 movimientos de cerro suelo. Así que hay un programa por el cual preparan el cubo desarmado, complicado, para dárselo. Se lo dan tapado y ahí comienza. Y todos compiten con el cubo igual desarmado, para que no haya ningún tipo de... Desarmado hablamos los colores revueltos, no es que tienen que armar las palabras. No, no importa si queda en una cara, dos, tres colores, porque no se arma por cara, se arma por capa. Lo que hay que lograr es que queden todos los colores iguales por cada una de las capas, de las caras en este caso. Lo que me he encontrado acá, amigos, es que no hay cubos solamente como el tradicional que encontramos, de tres por tres, con seis lados y nada más. Algunos están como este que está mostrando aquí, Nico, son de cuatro por cuatro. Hay otras formas raras también. Hay otras formas. Mirá esto. Uno de cadero. Esto es mucho más difícil, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero el doble, son doce caras en vez de seis. Es más difícil. Sí, hay cubos de doce caras, hay pirámides de cuatro caras. ¿El de la pirámide que he visto? ¿Es más fácil o más simple? Es más fácil, sí, sí, sí. Es mucho más fácil, mucho más fácil. El ocho por ocho. Parece que la cantidad de caras hace la complicación. Díselo. Más que la complicación, nosotros no lo vemos si es más difícil o más fácil, es como que es más largo. Hay más pasos. Entonces, una vez que hay una técnica, una vez que uno aprende la técnica... La puede ir mejorando, desarrollando, aprendiendo más técnicas para hacer distintas permutaciones en el cubo. Porque eso se aprende. Por ejemplo, este cubo, tanto sea el 3x3, o sea, es básicamente lo mismo. Nada más que lleva casos... Esto es un ocho por ocho. Sería ocho lados por ocho por ocho. Es básicamente lo mismo, pero tenés que armar los centros primeros y después armar las aristas que serían estas. Imaginate que sería una arista... Me pasa el 3x3, por favor. Sería una arista desde esta pieza que está al lado del medio. Vos las tenés que ir armando vos. Después los reducís y sería como un 3x3 común. Tenés que mover todo junto después. Claro, pero lleva mucho tiempo más. Es algo bastante más complicado. En la WSA se toma hasta el 7x7. En este 10x10 no se podría competir. Lo que vi es que hay varias categorías también. ¿Cómo se definen esas categorías? Las categorías son los tipos de cubos. Los tipos de cubos. Claro, exactamente. Una categoría es el 4x4, otra categoría es el 3x3, que es el cubo normal. Y este es el Mega Mix, que es el de 12 tecaras. Estas son categorías. Mega Mix. Mega Mix. Minx. Minx. Hay pirámides también. Hay cubos que se deforman, que se llamarían cuboides. Hay cubos de 2x2. Hay bastante de todo. Pero los oficiales son los que hubo acá en el torneo, que hubo casi todas las categorías. Hubo a ciegas. Una categoría armada del 3x3 a ciegas, que le fue muy bien a los chicos. Primero lo tienen que memorizar. ¿Cómo es así, llegas? Básicamente, los chicos les llegan el cubo, empieza el tiempo, les tapan el cubo, lo ven, lo memorizan todos, se tapan los ojos, le ponen una planilla adelante como para que no puedan hacer trampa y lo resuelven. Habría que filmarlo, a ver cómo lo hacen. Bueno, después podemos conseguir una demostración. Tenemos un chico acá que te lo puede hacer la demostración, después la pasada de la nota, no dirámoslo. Bueno. Nicolás, sos uno de los organizadores locales de San Lorenzo. Primero, felicitaciones de toda la gente de acá. Pero contame cómo surgió la experiencia, cómo surgió la idea. La idea fue así. Estaba en el grupo de Facebook. Ah, hay una comunidad en Face donde hay 800 personas. Y yo nunca había ido a un torneo. Ya estamos llegando a las mil, ¿eh? Ya estamos llegando a las mil, bueno. Se llama Cuba Rubik Argentina, nos pueden buscar en Facebook y agregarse al grupo. Puede entrar cualquiera. Puede entrar para aprender o puede entrar para chusmear si quiere, pero bueno, le va a gustar mucho. Para formar parte de la comunidad. Repetime el nombre. Cuba Rubik Argentina. Bueno, la idea fue así. Yo nunca había ido a un torneo y me contaban los chicos de cómo era el torneo y quería participar, además de aparecer para aparecer en el ranking. Y yo pregunté, ¿cuándo iba a haber un torneo en Capital? Porque, viste, lo tienen que organizar y todo. Y me dijeron, el ex delegado que ahora se fue a vivir a China y lo cedió a él, me dijo que podría organizar uno yo y me ponga en contacto con él. Le hablé al chat y ahí me dijo que sí, que se podía, que lo tenía que organizar nomás. Y con Juliano, otro chico organizador, le comenté y dijo, bueno, pensamos el lugar y se nos ocurrió el patio acá del Centro Cultural que está perfecto, cumple con el reglamento que te piden. Y entonces le mandamos un mensaje privado por Facebook a la municipalidad y nos llamaron al toque, nos contestaron y ahí empezamos a organizar todo. Fue buenísimo. Buenísimo. ¿Cuántos te acompañaron en esta organización, hay otros amigos? Y organizadores y organizadores somos tres, más Axel, y después están los chicos acá que nos ayudaron a ordenar, que vinieron de Capital un día antes, eso sería el parte del staff. Había 12 chicos que nos ayudaron a ser de jueces, a ordenar, a mezclar los cubos, que a veces se complica porque poner un 7x7 yo no lo sé desarmar de mi parte, como me dice el programa de la compu. Eso nos ayudó bastante. Bueno, de paso. Pero con la municipalidad todo bien, enseguida me dijiste que apoyaron enseguida. No, fue, se reportaron, nos dieron, les dieron comida a los competidores, se rellenaron, eso cuenta mucho, le dieron el lugar, le dieron un hospedaje, ayudaron con todo, costearon casi todo, el lugar ya con eso fue un golazo que nos ayudó muchísimo. Nos dieron los tablones para las mesas, las sillas, nos dieron un salón para hacer blind, que es a ciegas, porque eso se tiene que hacer en un lugar que nos haga mucho ruido, entonces nos brindaron todo, la llave, el lugar, todo, buenísimo. Claro, más concentración. Axel. Sí, vino a hacer la finalización del acto la intendente a entregar los premios. Leonardo Raimundo. Muy bien. ¿Cómo ha salido esto según tu óptica? Fue mi primer torneo, fue excelente, organización muy buena, salió la verdad, me tengo que creer con eso que salió muy bueno, y salió todo muy bien, Axel, muy buen delegado la verdad. Yo estuve en aproximadamente 5 o 7 torneos y este es el... Bueno, de eso te quería, quería terminar la nota con Axel, justamente para darle el cierre a la visión global y qué datos va a pasar, vos que estuviste en varios torneos ya, ¿cómo ves este inicio acá en San Lorenzo? Mirá, estuve en varios torneos como competidor, como todos los chicos que están acá, y como delegado este es mi tercer torneo, hasta ahora es el torneo mejor organizado con el que concurrí. Mirá, fue... Sí, sí, la verdad que sí, el cronograma se cumplió, que no es algo muy normal, el lugar es lindo, la iluminación es buena, y nada, nos recibieron bien. Y les dieron de comer. Exactamente. Eso cumplió, antes de comer hoy y todo. Bueno, ahora yendo al grano, a los puntos, ¿cómo viste el nivel de los participantes comparado con otros torneos? El nivel fue impresionante, se rompieron un montón de récords nacionales, que los pueden ver en la página de la Concesión Mundial, récord de 3x3, de promedio, de 4x4, de 5x5, 2x2, la rompieron. De una mano, con una mano, de 2x2, rompieron todos los récords. ¿Se puede armar con una sola mano? Sí, hay una categoría que es armarlo con una sola mano. Yo no puedo ni con 4. Y creo que, si no me equivoco, hay gente que lo arma en menos de 20 segundos acá, con una mano. Hamlin rompió el récord con una mano. Un chico de Buenos Aires tiró un récord de 17 segundos, con una sola mano, hizo una sola mano y rompió el récord que antes creo que era 22 segundos, algo así. Muy bueno. Bien, o sea que buenas noticias para los organizadores del evento, para, digamos, el mundo Rubik aquí en la zona. Algo que se puede mencionar es que es el primer torneo en Argentina que duró dos días. ¿Es que realmente son de un solo día? De un solo día. Normalmente es por la disponibilidad del lugar. Esto es algo sin fines de lucro, que no generamos lo necesario como para alquilar un local por dos días o por un día. Por eso no hay torneos cada dos meses, ponerle. ¿Hay alguna especie de comunidades, de jerarquías entre los que...? No, jerarquía, pero no, para nada. Normalmente me vienen a consultar a mí por cuestiones oficiales, por el cargo que yo tengo, pero no soy más que nadie de los chicos. Yo me siento en la misma mesa y compito igual que ellos. Hasta yo le fui de juez a él, o sea, cada uno es juez del otro. ¿También podés competir? Además de ser delegado. Sí, claro, claro. Yo compito. Mis tiempos no son los mejores, no gano, pero bueno, compito, me divierto. Claro. Bueno, y Nico, ¿por qué te metiste en el mundo del cubo Rubik? Me metí porque con Giuliano, el otro organizador, que a la vez Bruno le enseñó a Giuliano, me gustó, es de chico, le dieron un cubito del cumpleaños y le dijeron, tomá, armálo. Y lo rompé eso, no lo podés armar y lo dejé tirado. Después terminé en internet buscando cómo se arma. Y bueno, pero me enseñó a Giuliano y esa noche, una misma noche aprendí y ahí me empezó a gustar. Y una vez que lo armás, ya querés bajar tiempos, querés cubos mejores. Pero estos cubos, por ejemplo, son buenísimos. Acá en Argentina es muy difícil conseguir, por eso tenés que encargar de China o de página de internet o de afuera. Por ejemplo, los chicos de Uruguay trajeron cubos para vender a buen precio y nos dio muy buena mano. Muchos vinieron a comprar también. Y eso te re motiva a bajar tiempos, ver los chicos, ver videos como el de Hamlin o Finola, que tienen buenísimos tiempos de 11 segundos, 9, 10. Eso te motiva muchísimo. Hay que verlo en cámara lenta. Y Axel, ¿por qué te metiste en el mundo del cubo Rubik? Fue interesante. Estaba hablando con un amigo por Skype. Con un amigo por Skype. Y escuchaba que... Y dije, ¿qué es eso? Un cubo Rubik. ¿Qué haces con un cubo Rubik? Lo sé armar. Mentira, le digo yo. ¿Cómo vas a armar un cubo? Y dije, sí, sí. Si querés te enseño. Y fui ese mismo día a una juguetería. Me compré un cubo de 5 pesos. Y lo aprendí a armar. Y a partir de ahí, nada. No pude parar. Te dura 10 días el cubo de juguetería. Sí. Y bueno, si alguien quiere meterse en este tema, a empezar... Porque es un hobby. Es un pasatiempo muy lindo. Obviamente que como todo rompecabezas, ¿no? Que así está descrito. Eso fue lindo y sano. Sano. Desarrolla facultades mentales. ¿Ustedes son más inteligentes que antes? No creo. Pero te desarrolla la habilidad motora, el reconocimiento visual. Son más rápido visualizando los colores para aprender a hacerlo más rápido. Te ayuda mucho la motricidad. Es bastante bueno. Aparte que te entretenés. Estás aburrido. Agarrás el cubo y se te van las horas. Pero después que uno lee los instructivos de internet o mira los videos, ve, te dicen tanto para la izquierda, tanto para allá, abajo, arriba. En YouTube. Llega un momento en que empezás a visualizarlo en la imaginación, ¿verdad? Claro. Yo cuando hago, por ejemplo, que me decís que uno para allá, uno para acá, no lo pienso. Es veo eso y mis manos se mueven solas y se hace. Es... Que ya no lo pienso. Es mecánico. Es involucrado. Porque a veces uno hace los movimientos sin comprender lo que está moviendo tridimensionalmente. Pero llega un punto en que empieza a imaginarlo, ¿verdad? Exactamente, sí. Y lo arma en la cabeza. Claro. Y podés adelantarte dos o tres pasos. Ves el cubo, haces algo y sabés lo que viene después y lo haces. Pero no lo estás viendo activamente. Muy bien. ¿Es una obsesión? Es una obsesión. Es una obsesión. Sí. Gusta, gusta mucho. Bueno. Y a la gente le encanta ver cómo se arma el cubo. Sí. Axel, gracias por estar en San Lorenzo, por darle el respaldo oficial a este primer evento. Nicolás y bueno, todo el equipo, para todo el equipo, felicitaciones. Gracias por traernos a mí y a nosotros, a todos. Gracias por la nota, amigos. Y bueno, ojalá se repita el próximo año. Bueno, muchas gracias. Antes del próximo año también. Capaz. O quizás antes. Ah, ahora le cuento. El mundial en Brasil. Vamos a ir muchos de acá a Argentina, así que no estaría de malo un apoyo. No, mentira. Nada, pero... Venga la cámara. No estaría de malo un apoyo. Venga, si le leo un apoyo. Pero, no, se puede. El que quiera entrar a la comunidad, no hay problema que entre el Face. Puede preguntar, que le pidan ayuda a cualquiera. Nosotros le vamos a instruir, le vamos a dar videos, nos hablan a ver. Gente preguntando cosas ahí todos los días y se lo responde con la mejor de las ondas, videos de YouTube. Recuerdenme el Facebook. Cubo Rubik Argentina. Esa es la comunidad. Se llama así, Cubo Rubik Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos. Desde el Centro Cultural de la Ciudad de San Lorenzo, con Nicolás, con Axel, mi nombre es Gabriel Gómez Fiori, cubriendo este primer evento, primer competencia de Cubo Rubik San Lorenzo Open 2015, para nuevaregion.com. Gracias. Chao.